Muy buena gente, Borjas de nuevo por aquí y hoy seguimos hablando de Square Enix que vuelve a ser noticia. Ayer hablamos sobre el anuncio del plan que tiene la compañía para comenzar a enfocarse en juegos multiplataformas, lo cual es algo muy positivo para nosotros. El tema es que ahora nos encontramos con más cosas y es que ahora el precio de las acciones de Square Enix cae en picado después de tener una caída del 70% en sus beneficios. Evidentemente, lanzar cosas como Forspoken les ha afectado de forma considerable. Eso es lo que pasa cuando metes a compañías como Sweet Baby, nadie las quiere. Es más, mientras grabo este video el precio de sus acciones ya cayeron casi un 16% más, así que están algo complicados. No sería para nada descabellado que comenzaran los despidos en Square Enix, aunque esperemos que sean despidos de activistas y que mantengan a verdaderos profesionales en la compañía. Y escucha esto, esta caída masiva en el valor de las acciones se produce un día después de que la compañía anunciara una caída masiva del 70% en los ingresos netos, aproximadamente 95,4 millones de dólares. La impactante caída de las ganancias fue lo suficientemente grande como para que la compañía anunciara también un cambio masivo para eliminar los juegos exclusivos de consola. Y me causa gracia porque algunos defienden a toda costa que los últimos Final Fantasy han vendido bien y que han sido un éxito, acusándome de que no pongo fuentes. O sea, literalmente, cada vez que menciono algo de esto, bueno, está la fuente en pantalla. Y encima no lo digo yo, lo dice Square Enix. Pero bueno, se ve que hay gente que sabe más que la misma compañía. Antes de seguir, si querés apoyar al canal, dejame un me gusta y algún comentario salvaje por ahí abajo para dudar a más personas. Muchísimas gracias. Recordemos que Final Fantasy VII Remake tuvo buenas ventas en realidad. Y eso supongo que en gran medida es gracias justamente a que salió en Steam, Playstation 4 y Playstation 5. No es lo mismo que salga únicamente para Playstation 5. Eso definitivamente afecta y bastante por lo que podemos apreciar. Y escucha esto. A pesar de que la compañía vio que las ventas netas aumentaron un 4% durante el último periodo fiscal, la caída masiva en los ingresos netos se atribuye principalmente a títulos de gran presupuesto como Final Fantasy VII Rebirth y Final Fantasy XVI que no cumplieron con sus expectativas. Acordate, yo leo la noticia, la comento y listo. Pero bueno, sigamos. Square Enix también confirmó una enorme pérdida extraordinaria de 38.800 millones de yenes, aproximadamente 248 millones de dólares, debido a su cambio en el desarrollo de juegos, lo que llevó a la cancelación de juegos no anunciados y su pérdida total. A pesar de la pérdida extraordinaria de los proyectos cancelados, el valor de las acciones de Square aumentó anteriormente debido a que los inversores esperaban que la compañía registrara una ganancia neta. Sin embargo, las noticias recientes mostraron que todavía registraron una pérdida neta masiva y por lo tanto, los precios de las acciones se desplomaron hoy. Pero aguanta porque ahora les salió el Bob Iger de adentro, porque anunciaron que se van a enfocar en la calidad por sobre la cantidad y que quieren desarrollar juegos que sean divertidos. Claro, es la idea, ¿no? ¿A quién se le ocurriría lo contrario? Ese debería ser uno de los primeros en ser despedidos. A ver, es un buen movimiento si realmente lo que dicen es cierto. La calidad siempre tiene que estar por sobre la cantidad. Es una regla universal. Qué sé yo, tengo buenos recuerdos de esta compañía. He jugado casi todos los Final Fantasy y sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero debo confesar que el 8, el 10 y el 12 han sido mis favoritos y por mucho. A partir del 13, todo ha ido en picado para mí. Evidentemente, si no opinas lo mismo, no hay problema. No tenemos que llevarnos mal porque opinemos distinto. No seamos extremos. Si no, nada nos diferencia de los progres. En cuanto a sus operaciones, señalan que de las cuatro divisiones principales de la empresa, la única que ha tenido problemas es justamente la de videojuegos. Digital Entertainment fue el único que no logró aumentar su desempeño durante el último año, con los ingresos operativos del segmento disminuyendo un total de 38,3% respecto al año fiscal anterior, debido a supuestas mayores amortizaciones de costos de desarrollo y gastos de publicidad, así como mayores pérdidas por valoración de contenidos versus ejercicios anteriores. Square Enix anunció que se comprometería a un nuevo plan de negocios a mediano plazo, destinado a reiniciar sus operaciones para un crecimiento a largo plazo. Este plan los vería trabajar durante los próximos tres años para lograr cuatro objetivos específicos, reenfocarse en el desarrollo de títulos que brinden diversión, cambiar sus planes de lanzamiento de videojuegos a una estrategia multiplataforma, reconstruir desde cero sus divisiones de negocios en el extranjero, ojo con eso, y asignar un máximo de 100 mil millones de yenes para inversiones estratégicas totales, inversiones de crecimiento o retorno para los accionistas. ¿Sabes qué le hace falta a Square Enix? dejando de lado que Square se separe de Enix, pero bueno, les hace falta pensar primero, por sobre todas las cosas, en su público, en el público japonés, y en satisfacer las demandas de ellos. De esta forma, nosotros también estaríamos contentos. Esos son los juegos que extrañamos. Desde que comenzaron a intentar localizar los juegos y satisfacer las demandas del occidente moderno, las cosas han ido de mal en peor. No sé, ya veremos, pero me parece que se vienen cambios considerablemente importantes en la compañía, y sobre todas las cosas, cambios importantes en occidente, o por lo menos, eso espero. Seguramente, si esos cambios son positivos, y por alguna casualidad de la vida abandonan el wokismo, aunque sea en parte, por decirlo de alguna manera, supongo que nos vamos a enterar muy rápido, los progres evidentemente van a estallar si pasa algo así, aunque, ya lo hablé en el video anterior, cada vez son más las compañías que abandonan ESG, así que veremos qué pasa con todo esto. Pero bueno, escucha esto. Como parte de su compromiso con los títulos divertidos, Square Enix compartió una nueva estructura de filosofía corporativa en la que afirmaron que su nuevo objetivo en el futuro sería enriquecer la propia vida de las personas con nuestra ayuda para crear preciosas experiencias inolvidables. La experiencia de impresionar a la gente queda grabada en mi mente como experiencias inolvidables a lo largo del tiempo, afirmó el desarrollador. Las experiencias inolvidables serán parte del sentido de valor de las personas con el tiempo, lo que conducirá a apoyo moral. Las experiencias inolvidables enriquecen la propia vida de las personas, nos gustaría ayudar a crear valiosas experiencias inolvidables ofreciendo contenidos llenos de diversión asegurada. Además, Square Enix señaló que como parte de su cambio de cantidad a calidad, su objetivo sería crear el portafolio óptimo, logrando un equilibrio entre un enfoque de producto que le dé rienda suelta a la imaginación de los creadores, mientras desarrollar contenido y un enfoque de comercialización que haga referencia a las voces y los datos de los clientes para informar nuestro esfuerzo de desarrollo, comprometerse honestamente con nuestros clientes y esforzarse por lograr una cadencia de lanzamiento regular y centrar sus esfuerzos e inversiones en títulos con gran potencial para ser amados durante años. Bien, lo cierto es que la industria de los videojuegos, especialmente los títulos AAA, se encuentran sufriendo y son muchos en la actualidad. Y todos sabemos en gran medida por qué justamente. No únicamente el walkismo es un gran culpable, los juegos rotos, parches a cada rato, que te los venden por parte, la censura, que cada vez son más caros, que estamos hartos de los juegos como servicio, que tenés que tener 20 cuentas en diferentes plataformas para poder jugar a algo, qué sé yo, hay muchas cosas que solucionar. Yo lo único que espero es que se saquen de encima los activistas que se tengan que sacar y se enfoquen en dar productos de entretenimiento y nada más que eso. Es lo único que quieren los fans y vamos, tampoco es tan difícil darse cuenta. En fin gente, hasta acá el video, muchísimas gracias por llegar hasta el final y yo me voy despidiendo. Chau chau.